El amor tuyo El amor tuyo El amor tuyo Ese amor tuyo Me ciega, me ciega Ese amor tuyo es eterna condena Me recogí en tu esperanza Sin condición Me voy quedando en el rojo De tus labios quietos Cuando te imagino rebelde y ansiosa jugando al amor Ese amor tuyo me quema, me quema Me amarra, me encierra y me llena Aquellas inmensas apresas que dicta el dolor El dolor Me quema, me quema, me quema Tu amor me lastima y me encierra En el mundo extraño y fatal de la desilusión Y me quema, me quema, me quema Ese amor me desespera Tu boca linda me envenena mamá Y me quema, me quema, me quema Yo no puedo ser tu amigo Cuando te veo Enciéndeme a veras Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Ay, siempre yo seré Esclavo de tu ser Yo quiero estar contigo que mañana me muera Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Y es que yo me quedaré en tu hoguera Te mando mi vida entera Ay No puedo, no puedo, no puedo, no, no No puedo olvidarte Me quema, me quema Porque tú eres la mujer que soñé Me quema, me quema, me quema Un amor tan grande no puede morir así Me quema, me quema, me quema Y es que te llevo tan adentro mi amor Ay Me quema, me quema, me quema Tu amor me lastima y me encierra En el mundo extraño y fatal de la desilusión Me quema, 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 me